hola hola qué tal ya madre mía qué locura no yo tampoco ya he hecho de todo ya me he leído un libro he fregado toda la casa y limpiado el horno ay dios que nos sirva de algo al menos sí creo que tengo de todo lo que sí pues me igual me falta es un poco de papel higiénico